Todavía estaba haciendo coros con la India y estuvimos en Puerto Rico casi por un mes. Y yo, porque era el pequeño del grupo, de la orquesta, yo no tenía mi propio cuarto. Yo estaba durmiendo en la sala por acá y otra por allá, porque los músicos querían tener su propio cuarto para estar con la mujer y cosas a cosas. ¿Me entiendes? Pero eso es parte de ganar sus propios stripes. ¿Me entiendes? Eso es parte del proceso. Ahora yo puedo reír de eso. Yo estaba durmiendo en la sala, pero Ruben Rodríguez, la bajista, acabó de llegar de Nueva York a Puerto Rico, a Isla Verde. Llegó directamente y me despertó. Hey, hey, bro, listen to this. Me dio un cassette. Escucha esto, pero me habló en inglés. Listen to this, bro. Learn this song. Aprende esta canción. Esto viene de serio, para que tú puedas grabarlo. Y en ese tiempo, yo todavía tengo el cassette. Y yo, había dos canciones, un lado y el otro lado. Yo escuché, ninguna persona me dijo que había canción en el otro lado. Había una canción que era, que se llamaba, Vivir sin ti. Y esa fue la canción que yo estaba ahí quedando, leyendo. You know, ah, ¿cómo se escribe? Ok. Vivir sin ti, ok. Ahí. Aprendió la canción entera, hermano. Pero eso no era la canción. En el otro, no, man. The other side. What? There's a song on it. Ok. No, man. Yo sé, mira, yo sé que esta canción es. Esto es una canción que fue grabado por George Lamond and Brenda K. Star. I know this shit. En inglés. Y yo escuché. I'm like, wait a minute. This is George Lamond singing this shit. Y eso fue. George Lamond hizo el demo que me dio Sergio para grabar. ¿No entiendes? So, eso de lo que, eso es como yo recibí. Y todavía tengo ese cassette y lo tengo ahí doblado. Ahí está una de las cosas que yo tengo de la historia mía.